hola hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más verdad y pues el día de hoy pues acá me encuentro en la casa con mi esposa ya listos para preparar algo muy delicioso también verdad así que pues ahí está mi esposa también aquí acompañándonos qué tal cómo están espero que estén bien natural no le vas a echar agua en nada pura naranjita la pura pulpa bueno entonces acá está lo que es el el vasito para nuestro bebé y pues ahí está el almanaque también es el bacán no pasa así que sean todos bienvenidos acá nuevamente verdad amigos así que pues gracias por el aprecio y el apoyo entonces acá vamos a preparar este un juguito de naranja para nuestro bebé incluso allá viene viene con su carretilla ya viene cansadito entonces si ya casi ya no ya le agarró sueño gordito te agarró sueño ahí está nuestro bebé y pues ahorita mi esposa va a empezar porque te va a dar jugo ese es juguito para nuestro gordo porque estaban comentando algunas personas que hay que mejor darle el puro jugo de naranja porque dice que es bueno para que así no le da mucho lo que es la gripe dicen pero hasta aquí no sabemos la naranja es bueno para la gripe o sea que así se hace sí así que papi quiere un pedacito el que no le gusta comer la de la fruta es el melón no le gusta no le gusta el melón vaya bebé ya se quedó sin nada va ya entonces que el juguito queda hasta allá abajo si mire pues aquí está el jugo bebé ala grande de veras bebé esa es la pura pulpa si pura pulpa de la naranja estamos preparando acá esa pulpa para nuestro gordito que ahí anda miren travesiando eso es normal porque él está chiquitito y quiere nada pues no sabe entonces él empieza a jugar ahí gordito hey ahí está miren bien que entiende bien entiende y ahí sí que gracias a las personas también que estaban comentando que es mejor darle un juguito así al gordo si y pues ahí está ese es de él si ese es de él vamos a ver ahorita a ver si le va a gustar a ver si le gusta gordo hijo venga miren esta maquinita ustedes está bien calidad papi tome deje eso y chupo gordito toma ese juguito papi ve le va a la mano toma ese juguito una hormiga 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 ahí está ahí está aquí está ahí está ahí está la heridita ya ya mijo ya tome para ahorita le va a la mano toma una hormiguita le estaba picando ahí su piernita y él es algo bravito es remedio no quiere toma ese juguito el juguito el jugo de naranja no quiere no es lo que quiere ahorita es caminar ajá porque no tienes ese que tú si eso sí es cierto pero bueno y esto pues se mete en el refri ajá ya cuando ya tenga sed pues le voy a dar también su ya no tiene mire queda vacío va sí queda vacío está bien está bien es cierto ahí está miren ustedes gracias ahí entonces mi esposa me salió bastante fruto todavía tiene sí está bien es cierto doctor tenga gordito tómelo no lo tomo tenga tenga tómelo papi ahí no vengase no quiero va no quiero y como igual pues acaba de de tomar agua pura tal vez estaba lleno ajá y pues ahorita que mi mamá también lo curó porque si estaba este ofiado sí mi ciudadera me hizo el favor de curarlo sí es cierto mi mamá lo lo curó de sí papi vaya le voy a dar un pedacito el solo lo decía ah sí pélelo ajá y le da para que lo chupe no se va a cortar ya porque ahí sí 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 bien jugosa salsa naranja sin calzaca sí está bien jugosa ahí se miren entonces le va a dar un pedacito que a la que se ve mi esposa a nuestro hijo para que él le empiece a ir a saber ahí no eso no se van a hacer sus manitas mira se van a hacer sus manitas shhh gordo hey hijito mire no pues bravo el patojo vayan tráiganme la mano solo pásalo para allá porque si no lo mismo va a hacer ah sí y va a ser más peor porque va a estar húmedo su manita ahí está bueno lavenle las manos y le da el pedacito de de naranja para que él se lo empiece a sí eso es lo que tiene tierra llenar ahí nosotros vamos a aplaudir para que salga sí que no se está quieto quiera no pues está chiquitillo ajá dele hay cuidado no le gustó está vacío mi hijo está vacío está vacío está vacío o no digo yo que no se no lo he probado un poquito por eso no le gustó ajá aunque sí le gusta la naranja sí le gusta bastante pero la naranja de esas dulces sí porque hay naranja dulce y ácida ajá la mano ajá no quiere no quiere no quiere nada entonces así es que aquí estamos pasándola con nuestro hijo sí gracias a dios ahí está creciendo de poco a poco y pues ya entre dos meses y un año sí ya dos meses y cumple un añito nuestro bebé ahí está él luego pasa el tiempo va sí ya un año del danielito de que nació ajá ella tiene nueve nueve cumplió siete de enero de enero va a cumplir diez diez hijo ya tiene nueve meses shhh ya va a cumplir un año usted ah ya va a cumplir un año gordito mire jiji que está ahí tranquilo jugando eso no es cuestión de verlo nada más sí ajá ya salió mire ya ahí está este tiene una naranja y media de jugo una naranja y media ajá eso la guarda para el gordito sí lo vamos a meter en la réplica sí es cierto cuidado si no hacía ya me lo regaba yo de por gusto el sacrificio y el esfuerzo ahí está se regó mucho va ahí está miren ahí sí que pues ahí estamos preparando acá es como una pulpa creo sí va que sea ajá y pues miren la ventana como se miren también la suscriptora que me mandó el este de los balcones dije que le gustó el estilo ah ajá de los balcones ajá de los balcones le gustó el estilo y me pidió una foto y después ya rato cuando ya me lo m cuando vine a instalar los balcones ya tienen como unos dos meses creo un mes como un mes ajá creo yo no como dos meses tiene pero al final de que pues le gustaron los balcones yo le mandé la foto porque quería hacer el mismo diseño allá ajá a ver si si se lo hacían me dijo y primero de dios que si se lo hagan porque sí pues hay varios diseños aquí pues yo he visto varios diseños que son bien bonitos sí pero también el precio es cierto ajá cada diseño es el precio miren se fue se aburrió aquí miren allá va miren y él se va buscando allá de sus abuelitos miren allá va allá se fue miren y es que él así hace se destaca con nosotros cuando se aburre se va para allá donde mis papás y cuando se aburre allá se viene de regreso ajá y ahí se viene a dormir se despierta y se vuelve a ir para allá nomás se despierta lo quiere se harán y lo pongo y se van los abuelos ajá es cierto y ahí cuando yo le digo venga a comer y seguíle corriendo ajá ya sabe ya si y como ya está grandecito ya se da un poquito de cuenta ya ya tiene nueve meses pero ni aun usted está algo pequeño está pequeñito todavía pero ya entiende si ya entiende y no le gusta que yo le de su comida ya quiere comer el sol si el solito quiere comer miren ya se subió ya ya subió miren ya se subió miren ya se fue miren ya entra adentro ahí entra miren que gran muchachón los lleva a visitar ajá de una visita inesperada mis suegros ahí si quiere el gordito entonces el gordito pues como le comentaba ya casi quiere comer el solito pero siempre le digo a mi esposa que le de unos tres bocados a ella y de ahí que lo deje a él jugando porque siempre le gusta jugar con el plato si entonces mejor que le de unos tres bocados a ella al principio y después que él quede ahí metiéndose su comida en la boca le doy así caldito de fideo o sopa de agarra del plato así miren en clase todo se lo empina ajá se toma el caldito la verdad que pues gracias a Dios que mi bebé ahí está creciendo poco a poco y pues hubo un tiempo que si le pegó fuerte la gripe si nos asistamos bastante pero lo pudimos ahí este combatir digámoslo así pues si la gripe porque si uno no lo combate luego es peligroso dicen ustedes entonces así que mi esposa está preparando el juguito acá de naranja verdad gracias amigos por vernos y nos vemos hasta la próxima adiós amigos salud adiós amigos salud adiós amigos salud amigos salud